Muy buenos días, soy el padre Tristán Gelonch, misionero en Tenerife, España. Hoy es el miércoles décimo del tiempo ordinario. Leemos el santo evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo se presenta en el Evangelio como el legislador divino que viene a dar plenitud, que viene a perfeccionar la ley antigua, instituyendo la ley nueva, la ley del Espíritu Santo, la ley evangélica de la caridad que Él va a desarrollar en el Sermón de la Montaña. Al hablar de ley, podemos ver que una ley se puede cumplir por temor al castigo, lo cual es un modo muy mezquino, muy imperfecto, hasta podríamos decir muy esclavo de cumplir la ley. O también la ley se puede cumplir por amor a los bienes a los cuales ella nos ordena, a los bienes que ella protege. Y este es un modo libre de cumplir la ley. Y esta es la enseñanza que nos viene a traer hoy nuestro Señor Jesucristo, mostrando cuál es el espíritu que debe animar el cumplimiento de la ley, que no es otro que el espíritu de la caridad. Nuestro Señor quiere que cumplamos los mandamientos por amor de Dios y por amor del prójimo. Podemos ver dos aspectos de cómo Cristo lleva a plenitud la ley. En primer lugar, nuestro Señor la perfecciona haciéndola interior. Es decir, que no sea solo el cumplimiento exterior de acciones, sino que tenga una raíz en el corazón del hombre, que produzca una transformación interior. Es el cumplimiento de la nueva alianza profetizada por Jeremías, donde Dios decía que iba a inscribir su ley en el corazón de los hombres. Lo que quiere entonces Jesucristo es que nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones vayan en la misma línea. Y que de ese modo el hombre recupere la unidad. Que las buenas acciones exteriores sean un reflejo de los buenos pensamientos y deseos interiores. Y de ese modo la ley se haga interior. En segundo lugar, Cristo da plenitud a la ley, presentándola como la conquista de un máximo. La ley puramente exterior es una ley minimalista, es de un mínimo. Es decir, no matar, no adulterar, cumplir los juramentos, amar a los amigos, es lo mínimo que tenemos que hacer. Pero eso casi que no es vivir. Nuestro Señor quiere una ley de libertad, una ley de amor, en la cual nosotros veamos en los mandamientos bienes que tenemos que alcanzar. Entonces que el hombre busque amar a Dios, sobre todas las cosas, y darle culto. Amar a nuestros padres, amar la vida y por eso no matar. Amar realmente la sexualidad como un don de Dios para manifestar el amor entre los esposos. Y por eso no cometer actos impuros, no alterar. Amar la verdad, amar la justicia, por eso respetar los bienes ajenos. Incluso nuestro Señor Jesucristo quiere que imitemos a Dios hasta en ese amor a los enemigos, para ser de ese modo hijos de nuestro Padre Celestial. San Pablo resume todo esto en ese consejo que dan los romanos en el capítulo 13. Con nadie tengáis otra deuda que la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Que María Santísima nos ayude a vivir en plenitud la ley nueva de la caridad, expulsando el temor, viviendo en el amor, recordando que el amor no pasará jamás. Que Dios y la Virgen los bendiga.